¿Sabés quién viene ahora? Sí. Más o menos siempre a la misma hora. Más o menos siempre a la misma hora. Me parece conocerlo de un lado. Mirá, vos has instalado frases, por ejemplo, me acuerdo en el 2004 compartíamos radio juntos, haciendo estudios centrales, rachas son rachas. Exactamente. Pero vos nunca tuviste un segmento que sea Bala Informa, por ejemplo. No, no. Juan Pablo Marron sí. ¡Oh! Qué privilegio que tenés. Juan Pablo Marron sí. Y lo dice, ¿eh? Y él lo dice y lo chapea. Y lo bien que hace. Hola, Juanpa. ¿Cómo le va? Placer. ¿Ya no Ariel es? No. Ahí está Hugo. Exacto. Se queda más cómodo ahora. Placer, exactamente. Ariel, Hugo. Esto es el Marrón Informa. Tiene un poco de autorreferencia, Hugo, claro. Pero bueno, yo no elegí el nombre. Quedó, pegó, que eso es lo importante, y va. Entonces vamos a las cinco. A las cinco noticias que después serán desarrolladas, obviamente, en el gran segmento de 16 a 19. Exactamente. Muy bien, puesto número cinco. Y empezamos con el ofrecimiento del Inter para con Paulo Dybala. ¿Qué me cuentan? Tres años de contrato es el ofrecimiento, después del testimonio de Francesco Totti, después del deseo de la Roma, que todavía seguirá peleando por esa chance. Hay una propuesta formal para quedarse con el argentino. de paso exitotísimo por la Juventus, ex-Palermo, ex-Instituto, que quedará libre el próximo 30 de junio. Y uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la Argentina en el exterior, sobre todo en el fútbol italiano, con despedida emotiva, podría transformarse en futbolista del Inter, pero todavía no hay nada resuelto. Definirá el jugador. Puesto número cuatro. ¿Quién renueva una vez más? Es Iván Piyud. Hasta diciembre de 2023. ¿Cuántas renovaciones habrá tenido Piyud? Total, ustedes recuerden que su era en Racing empezó para la apertura de 2010. Miren el tiempo que ha pasado con apenas un intervalo semestral. ¿Estamos hablando del jugador que más tiempo lleva en un club? Yo entiendo que sí. Tuvo una breve interrupción en el medio, pero siempre fue de Racing. De la apertura de 2010 hasta la actualidad. Recordemos que hubo un momento del año 2013 en donde no estuvo en la academia. ¿Quién le puede ganar? Porque ya Luquetti no es tan atletico a Tucumán. Hay que pensarlo bien, ¿eh? Pero lo concreto es que Iván Piyud renueva y esto le quita un poco de lugar a Juan José Cáceres y habrá que ver qué pasa con Galgo Esqueloto, teniendo en cuenta que está Mura dentro del equipo. Puesto número 3. Atención porque dentro de la consideración de Eduardo Domínguez hay muchos futbolistas que han empezado a quedar afuera. Caso de Gastón Togni, que tiene el mismo representante que Roa y Blanco, Gonzalo Asís, Mauro Zurita, Santiago Velázquez, Ayrton Costa, Tomás Ortega, Juan Pachini, Matías Sosa, Juan Román Zarza, David Sallago y se suman a lo que van a ser las bajas de Carlos Benavides, Andrés Roa y Domingo Blanco, quienes finalizan el contrato el próximo 30 de junio y no van a ser tenidos en cuenta hasta que definan sus situaciones. Sigue perdiendo jugadores independientes, además recordemos que Damián Batallini sufrió la fractura del tercer metacarpiano y no va a estar disponible ante San Lorenzo. Y les cuento además que en el puesto número 2, Wetsham desiste por Castellanos y esto también es importante y muchos pueden manifestar que River puede ilusionarse más allá de que Marcelo Gallardo haya advertido que River no va a hacer locuras en el próximo mercado y que Palmeiras sigue insistiendo por el delantero de New York City por no tener pasaporte comunitario, Wetsham desiste de Castellanos. Si River vuelve a la carga ya lo contesta Pato Burlón. Y en el puesto número 1, como ya he sabido y lo reforzamos, Tinelli hizo oficial su renuncia de San Lorenzo de Almagro, lo que en algún momento apenas era un comunicado por redes sociales. Ya es Marcelo Tinelli, expresidente de San Lorenzo, salida definitiva del club de Boedo y hoy el poder en San Lorenzo pasa por Horacio R. Seigor y también por Miguel Mastro Simone, hombre que ha sido históricamente el riñón del club y pasa a ocupar el puesto de vicepresidente. No perdona el fútbol. No. No. Impiadoso. Impiadoso y está bien que así lo sea. O sea, no te permite desatenderlo el fútbol. A la vuelta de la esquina, por más que te llames Tinelli, por más que tengas el poder de Hugo Moyano o lo que sea, o hasta incluso teniendo un cargo público como Matías Lámez, aquellos que no pueden prestarle 24 horas, es un lugar común, pero aquellos que no pueden prestarle verdadera atención a los clubes, a la vuelta de la esquina está el olvido de los buenos momentos. El socio no le perdonó que no tuviesen día a día, que no tuviesen presencia en el club. Más allá de errores en la contratación, más allá de gastos desmedidos, más allá de criterios en la elección de técnicos, la falta de presencia de día a día, de ser ejecutivos, hizo que el hincha dijera abandonaron el club. ¿El balance cómo da para ustedes? Perdón, Ariel, ¿el balance cómo da para ustedes? Toda la era Tinelli en San Lorenzo, toda, entera. Sí. ¿Da favor o da en contra? Hasta fines del 2016, San Lorenzo era campeón de América y termina ese año siendo puntero del campeonato. Exacto. Había sido campeón de Argentina en 2013 con una Supercopa Argentina contra Boca con goleada. Debe ser algo parecido. Además de la ley de restitución histórica, el básquetbol, ¿no? Compitiendo a nivel, ya, contra equipos de NBA también. Debe ser algo parecido a lo que significa para el sesentañero hablar de Pasarela en River. Claro. Algo parecido. Porque ese tipo de hincha, los más jóvenes y demás, no, a Pasarela le han hecho la cruz y listo. Claro. Pero los que lo vieron jugar, los que vieron que fue verdaderamente un emblema, les cuesta. Sí. Les cuesta. Y permanentemente te hablan de las dos. Y no sé, para definirlo habría que ver si está mejor hoy el club que en el 2012. En el 2012, ¿no? Sí. Exacto. Cuando San Lorenzo estaba peleando por la permanencia. Que fue un tiempo de cambio también. Sí. Sí. Jugó la promoción bajo la gestión de Abdo frente al Instituto de Córdoba y empieza el inicial 12 con una situación tormentosa. Yo entiendo que el hincha de San Lorenzo lo siente, siente que le está por pasar algo parecido al 2012, pero la posibilidad de un descenso de San Lorenzo está mucho más alejada. Es más alejada que en aquel momento. Claro, primero que estamos hablando de un promedio que no es tanto el de este año sino el próximo. El año que viene. Claro. Pero tiene que prepararse para la urgencia. Seguro. No puede subestimar el problema que tiene el promedio el año que viene. Sí, no puede jugarlo con pibe, no puede jugarlo con planteles como los que tuvo últimamente. Y tiene que afrontarlo con dirigentes que estén metidos. Es más, no solamente que estén metidos y que le puedan dar horas, sino que tengan conocimiento. Porque hay que ver también quiénes quedan hoy en el cargo. Si tienen conocimiento para el día a día. Hoy el presidente va a quedar Horacio Raza y Igor. Claro. Bueno. Acá hay una cuestión. ¿Qué jugadores puede traer? Claro. Porque, por ejemplo, están posando la mirada sobre Méndez, mediocampista central de Talleres de Córdoba. Lo quieren todos. Pero también lo quiere Central. Claro. Y también lo quieren otros. y ese futbolista, ¿elige San Lorenzo en este contexto o elige otro club? Siempre nos da para hablar, ¿viste, Juan Pablo? Trato. Y también lo importante, creo que es la primera vez en muchos años, estaba haciendo memoria recién muy rápidamente, que va a buscar un entrenador con pertenencia, más allá del Pampa Viaggio, que fue un interinato, que después se hizo oficial, pero digamos, ir a buscar para contratar. En el medio probó de todo. Probó absolutamente de todo. Muchos que no conocíamos tanto en la Argentina. Sí. Improvisó, probó, fue a lo fuerte, fue a lo que... Fue a lo seguro muchas veces y no terminó siendo tan seguro. Bueno, al final de cuentas, lo que estamos diciendo, más importante es tener planteles de jerarquía que un técnico cotizado. Pasaron nueve técnicos. Te esperamos dentro de cuánto? Unos minutos nomás. Unos minutos, sí. Sí, sí, 25 minutos. Y empezamos de 16 a 19. Te vamos a tratar muy bien en este ciclo. Rodríguez te zarandeaba, pero viste, acá nosotros no. Acá te quedé como marrón. Me parece que... No, yo creo que vamos a tener dos arrandeadores. En al revés. Puede ser, ¿eh? Claro, exacto. Mirá que cuando Hugo entra en confianza, no llegué a 15, 17. No llegué a 15, 17. De un chirlo a dos. Claro, exacto. Ahí estamos. Gracias. A vos.